Estamos en una hermosa comunidad acá en el área de Champions Gate, unas casas bellísimas como pueden ver. Estas casas permiten lo que es renta corta y también residencia primaria. ¿Te gustaría vivir en un lugar como estos? Acompáñame a hacer este recorrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!